Cuatro años atrás, Fernanda Tellez cursaba en sus inicios la carrera en arquitectura, cuando en medio de la pandemia tuvo un sueño revelador que le haría cambiar sus aspiraciones como profesionista para formarse como artista plástica autodidacta a la par de su carrera. Hoy nos abre las puertas de su estudio recientemente inaugurado, que sin duda marca un punto de partida en su carrera para fungir como un taller de producción y showroom. Una artista con una sensibilidad notable que suele reflexionar sobre temáticas como la naturaleza, la reconexión, nuestro mundo interno, entre otras. Yo creo que mi estilo, si le tendría que poner un nombre, sería expresionismo abstracto, porque claro, es obra completamente abstracta y pues busco expresar todo este mundo interno lleno de colores, lleno de formas, en esta búsqueda interna de reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos al mismo tiempo. Pese a que en algunos momentos ha tenido algunas dudas, asegura que el crecimiento son altas y bajas en la vida, pero ser constante siempre hará la diferencia. Actualmente afirma que su trabajo ha evolucionado y se ve a sí misma a través de su obra colorida, su estilo y la exploración del concepto. A la par, suele participar en talleres de arte fluido neón para que el alumno reconecte con su lado creativo a través de una técnica que permite la fusión de resina B18 con pintura acrílica. Una artista, hashtag, hecha en Querétaro, a quien le gustaría lograr ser totalmente independiente con la venta de su obra y continuar explorando y conociendo diversas personalidades del mundo del arte. Claro, siempre con el apoyo de su familia, a quien reconoce el impulso que le han dado para continuar su proyecto de vida profesional. Pues, ay, es una pregunta que igual yo me hago todos los días y la verdad es que obviamente pues haciendo las cosas, ¿no? O sea, con hábitos y todo, pero creo que también muchas veces me gusta igual como que la vida sola me vaya encaminando a donde yo tengo que ir y a donde yo estoy como conectando con lo que estoy haciendo ahorita, pero bueno, pues me encantaría en... al mediano plazo, me encantaría poder exponer en algún otro país. Ese es uno como de mis metas, de mis sueños. Síguela en redes sociales, en Instagram, fernandatelles.studio y programa tu visita o un espacio en alguno de sus talleres. El estudio de Fernanda Telles lo encuentras sobre la calle Paster Norte número 51 en el Centro Histórico. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.